Bueno, 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 bueno chicos, llegamos a la liga Pokémon, hacemos cascada, así que que nos suba por aquí y llegamos a la juevita de la calle Vitoria, efectivamente, liga Pokémon, ¿quieres usar otro? No, por ahora no, pues mira, justo acababa de poner a Lurray pensando que me quedaba algo o de agua todavía por hacer, pero nada, de locos, vuelvo a poner a Torterra que me vendrá bien, así que vamos para allá, vamos a poner a Torterra de primeras, no sé por qué he hecho esto, la verdad, no os voy a engañar, Torterra y listo. Aquí estamos, calle Vitoria, vamos a bajar por aquí, y vamos a coger todos los objetos, enfrentarnos con todo, lo posible. Ah, vale, digo, me ha visto desde ahí y no se mueve o qué. Tenemos un Graveler por aquí, al que machacar. Así que nada, vamos a hacer un Giga Drenado. Tiene Robustez, pues sabes que te digo, voy a hacerle unas Drenadoras. Unas Drenadoras y punto, Pedrada. Cuánto me golpea de 5 en 5, 4 veces. Pues unas Drenadoras y que le quite ese PS. Así de claro te lo digo. Me vuelvo a hacer otra Pedrada y listo, Trampa Rocas. Vale, me voy a morir así ya, así que... Y ahora encima me curo... ¿Cuántos peces? No me cura nada, simplemente le mata. ¿O qué? Un pez, eh. Qué gracioso el tema. Qué graciosito el tema. Ahí está, ¿vale? Si no quieres tal, pues no pasa nada. Recordad, hay que ir pulsando... ¡Uh! Un Telemático. Telemaco. Telemaco. A ver. Un Triturar. Y listo. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Bronzor sube de nivel. A la Kazam. A ver. No, voy a mantener. Venga. Ah, la Kazam. No Cadabra. Voy a hacerle un Terremoto. En este caso. Intimidación. Imitación. No intimidación, perdón. Fuego Interno. Espesura. Perfecto. Ya está. A la Kazam. Debilitado. Yara 2. Medicham. Suben de nivel. Gengar. El Gengar. Continuamos. Le hacemos un Triturar. Y punto pelota. Pulso Umbrío. Uf. Lo evitamos, eh. Súper eficaz. Y listo. Y fuera. Y fuerita. Muchos puntos de experiencia nos da esto. Que sube Torterra al 54. Está genial. Está genial. Está genial. No recuerdo si es muy larga esta. Cogemos esta. Tormento. Tú si quieres un buen Tormento. Compañero. No nos das una... A ver qué más hay por aquí abajo. Un Pokémon que nos ataca. Que es un Graveler. Espero que no tenga robustez. Tum 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 Tum. Y ha drenado. Y voy a hacer la misma táctica de antes. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer unas drenadoras. Trampas rocas. Las drenadoras no tal. Como no me muevo. Creo que no me hacen daño. Al usar ataque especial. Terremoto. No me quita mucho. Y listo. Venga ya está. Me curo un PS. Y nos vamos. Tum 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 Tum. Una Ultra Bola. Por las cajas. Que no sabía que estaba ahí. Pero... Es que siempre hay algo en las piedras. Tío. Y lo que no son piedras. A ver. Quiero ir a por esa Poké Ball. Así que vamos a bajar por aquí. Nos enfrentamos a este. A ver. Combáteme. Uh. Vorador. Noctowl. Mira que es feo Noctowl, tío. Es que esa cabeza tan redonda le hace feísimo, tío. Noctowl. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Lugrey. Una chispita. Le intimidamos por lo que pueda pasar. Derribo. Bueno. No se puede hacer bastante menos gracias a la intimidación. Y... Chispa. Bien, 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 bien. Está Raptor. Así que vamos a mantener a este. Y nada. Otra chispa. Ahora nos hace el... La intimidación. Chispa. Toma ya. Golpe crítico. Que no hacía falta. El cincuenta y cuatro. Y fuera. A ver. Nos cogemos una cura total. No es mucho. Debe ser restaurar todo. Vamos por aquí. Por aquí arriba. Hay que hacer el treparrocas. Por aquí abajo es por donde me caías. Para ir a donde antes. Y aquí nos sale un Pokémoncito. Nada, voy a huir. No quiero... Estar teniendo que gastar todo el rato contra este, tío. Solo salen Gravelers. ¿Qué otro Pokémon salvaje me ha salido aquí? Porque si no me pongo... Tipo lucha y ya está. Ahí se cae uno. Por aquí también me caigo. Tengo que ir por aquí sí o sí. Que me saca... Anda, mira. Un machoque. Vamos a hacerle terremoto. Rápido. Lo bueno es que aquí suben bastante rápido de nivel. Tung, 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 tung. Entrenadora Guay Tamara. Ojito. Un Gold Duck. Pues nada, un giga drenado. Vamos a ver... Aquajet. Perfecto. Y listo, Kalisto. Blissey. Es tipo normal, ¿no? No. Mierda. Voy a hacer un drenador así. Primero. Aquí es tipo normal, tipo Ada. Yo creo que no es tipo normal, Blissey, ¿no? Un terremoto, a ver qué tal. Ah, pues... Bueno, hacían falta las drenadoras. Pensé que iba a tener más PS, la verdad. Buah, nos suben 4 de niveles que mira, 3.000, 6.000 puntacos, eh. Tortera, 55. Y ahora 2, 50. Y Medichan, 53. Y Bronzhan, 53 también. Ojito, eh. Con Blissey. Contraataque. Otro tipo lucha. No sé, eh. Lo voy a cambiar porque si falla el patado o salta, me hago mucho daño. Más que nada por eso. Lo que más riesgo es que si no me golpean, no le hago el daño. Vamos allá por esta piedra que tendrá objeto, el Exil Máximo. Es larga esta calle Victoria, ¿no? Por lo que veo. Ya decía yo. Sin nada de fuerza ni nada por el estilo. Y hay que usar bici, tío. No me fastidies, no me apetece usar la bici. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Y para algo lo pusieron. Digo, ¿por qué no me va? No se me mueve. Un cadabra. Un cadabrita. A ver, es que no voy a poder evolucionar. Bueno, igual fuera de cámaras intento transferirlos o algo así. Por el que dirán le he hecho lo de la otra bola, eh. Uno, dos, tres. Pues mira. Pues mira. Es un cadabra con un ultra bola suficiente. Perfecto. Oye, sin queja. Omar. Un rápidas. Un rápidas, eh. ¿Eh? Va a ser más rápido que yo. Vamos a sacar allí a la dos. Vamos a sacar allí a la dos, venga. Porque es que va a ser más rápido que yo. Y no me compensa. Intimidamos. No sé si me hará llamarada. Bueno, certero. No contaba yo con cuerno certero, tío. Lo llevo a saber. Me lo quedo. El torterra. Hago terremotico. Y puntico. Nada, no nos da muchos puntos. Este es tipo... Este es tipo planta, ¿no? Una llamaradita. Tipo planta, yo creo. No solo por la apariencia, sino porque me suena. Vale. Vale. Rampar a dos. Pues vamos a volver a sacar a Yara dos. O saco... A Yara dos, venga, que está más bajito de nivel. Rampar a dos yo creo que es tipo roca, ¿no? Entonces hubiese venido bien el otro también. ¿Cadita? ¿Cadita? Rápidas. Nivel cincuenta y dos. Perfecto. Ahora vamos a mover esto. Golbar. No me interesa. Voy a ponerme repelente máximo. Vale, creo que... Si... Si llego es suficiente. No he podido huir. No me estás contando. Quería atacarme una vez. Vamos a usar la... Los repelentes máximos. Vamos. 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 La he liado. Bah. Acá hay un... Un entrenador. ¿Cómo te niega haberlo hecho? Bah. Tengo curiosidad. ¿Cómo te niega haberlo hecho? Voy ahí abajo. Venga, pesado. Pío, una vez estás todo el rato usándola... Y muevo esto para abajo. Vale. Prento a este. Este no sé si es el camino que tengo que... Que seguir, ¿eh, Carmen? Clefable. Un terremoto. Terremoto. Nivel 46, ¿eh? Ya empiezan a coger nivel. Empieza esto a tomar forma. Da bastantes puntitos, ¿eh? No me... No me quejo. Lurrey y Torterra a full. Va a sacar a Torterra. Pues vamos a sacar a Rápidas. 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 Torterra. Torterra. Llamarada. Súper eficaz. Terremoto. Me cago en su madre. No me mata. Vale. Eh, suficiente para mí. Lanza llamas. Torterra debilitado. Torterra debilitado. Y ahora, ¿qué? Me ha curado un PS. Me ha curado un PS. No tengo restos. A ver. Si muevo a la derecha. A ver. Si muevo hasta la derecha. La lío. Si muevo hasta la derecha. No sé qué hacer ahí, ¿eh? Para ir por el otro camino. Esta Raptor... Me la va a liar. Tengo que cambiar. Intimidad. Y voy a sacar a Luz Rey. A ver. Star Raptor. El poder del amor. Evitamos el ataque. Y... Chispa. Nivel 47. Nos va a dar bien de nivel. Bien de experiencia. Bien, bien, bien. Y Llerado es a puntito, ¿eh? Y Poudon. Vamos a darle... Nivelcito a este. Y Poudon bajado. Chorro arena. Chorro moco. Y cascada. Necesitamos otro ataque. Venga, que lleva a subir de nivel. Toma, ya. Perfecto. Observio. ¿Venga, pa' casa? ¿Tengo que viajar por aquí? Este va a ser el camino. Vamos a investigar lo de atrás. Amigo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. ¿Tengo que hacer esto? La he liado Si, quiero usar otro A ver Ah, por aquí podía haber subido Esto bien Es que aún me queda la parte de arriba a la izquierda De esto Que ahora estoy buscando Entrenadores Y objetos Si hago esto así Claro Antes no pensé mucho Bate doble ahí Vamos a coger primero Oye, pues por un restaurar todo me... Me es bien Vamos a quitar que es un coñazo ir con la bici Y más por esto Que hay que hacer tan así Combate doble ¿Quién tengo de primero? Torterra y... Llerados Pues me parece bien Vamos a ir guardando Pues... Por el que dirán Hago este combate doble A ver si... Si se me da bien Tienen solo dos Pokémon Whiskash y Starraptor Pues bueno, voy a jugar Bueno, será que está... Bueno, es que está... Starraptor va a ser más rápido No hemos intimidado Él nos va a intimidar a nosotros Con un poco de suerte lo aguanto Y mato de un gigadrenado Al Whiskash Y con este... Un golpe Una cascada A Starraptor Cascada No creo que le mate Ni media Soy yo más rápido, tío Que Starraptor No me lo puedo creer Nos curamos A ver, le sacamos nivel Matar no creo que me mate Pero... Me daría rabia Que me quitase mucha vida Con un pájaro osado O algo de esto Un golpe aéreo Bueno, menos de lo que esperaba La verdad Pero claro Son nueve niveles Lo que sacamos Pues vamos a hacer Triturar Y triturar Son nueve niveles Se tienen que notar Rápidas Vamos a hacer lo de la bici Pero veo piedras por medio No sé si será posible Ay, qué burro Ay, qué burro Proca filada Oh, se pone interesante esto Si, quiero usar otro ¿Qué veis? Es un rollo Aquí Fuera Y antes de seguir Por allá Vamos a hacer esto Venga Desplázate Ahora le das 50 veces Este Este juego A veces Pasito la bici Aquí otra vez Vale Necesito quitar Ahí Bien Aquí Para abajo De la bici Este es el máximo Bien Vale No sé cómo Ah, vale Tengo que montarme En la bici Para poder salir Oye, macho Vale Bajamos por aquí Vamos a dejarnos Encaminaos Y llevamos media hora Pero no le acabo de dar Yo lo he gastado Vamos a dejarnos Encaminaos Y cortamos el vídeo Porque al final Es que son 30 minutazos ya Lo que llevamos Por acá Si llego a seguir Me caigo Vale Y lo dejo por aquí Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y ambas a vuestros enemigos Espero que los pregunto En el siguiente vídeo No me falléis ¿no? 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 ¿no?